Dos parejas. Feliz y concha, no sé si es un frío. Pues yo soy Luis y mi mujer se llama Marta. Unos muy finos. Mantener relaciones sexuales es otra de las medidas que nos ayudarán a prevenir el infarto. ¿Cuál? Y otros. Hablo de follar, no aguanto hasta casa. No tanto. Madureza con madureza, está de vicio. Pero según las circunstancias. Corro, estamos secuestrados. ¿Qué coño, socorro, estamos secuestrados? Todo puede cambiar. Es una vieja menopáusica, eso es lo que hace usted. Eduardo Noriega. Esta me la paga. Y Carmen Maura. ¡Qué acelere, coño! En Cartera y Manta. Disponible en Flixolé.